Bueno, este es un bass que se llama Paso el Tornado. Como habíamos dicho, el Grupo Infinito ha invitado a la película María Escabel, a la integridad del grupo. Y la canción Paso el Tornado la grabamos para estar a tono con el invierno. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se echa de ciano. ¿Ah? O como ya está, un cabrón, eso sí, 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 sí. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. O sea que ese grupo no puede ser portátil porque se llama Paso el Tornado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!